Hola, soy Eddie Muriel y tengo 38 años. Yo soy de Morelia, Michoacán. Me gusta romper esquemas siendo enigmático y misterioso, aunque al mismo tiempo ser claro y directo. Hoy estoy dispuesto a todos los cambios, aunque me cueste trabajo aceptarla. Y demostraré todo mi talento en la academia 10 años. Si fuera por ti, te haría sufrir. Casi sin pensarlo podrías seguir si yo nunca fui. Tu historia de amor no juegues conmigo. Es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor. No lo hago por ti. No quiero seguir. Ya no quiero de ti nada. No puedo creerte nada. Vete y busca quien te quiera. Quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido. Te he dejado en el olvido. Tan cansado estoy de ti. No, no. No, no. Es mejor así. No, no. Es mejor así. No, no. Es mejor así. Venga Eddy y toda su energía en este escenario de la academia. 10 años. Qué bárbaro. Cuidado, cuidado. Es mejor así cuando cantan así con tanta infumbia. ¿O no, don Julio? ¿Qué le pareció Eddy? Mi querido Eddy, buenas noches. Bienvenido. Bueno, creo que es mucha voz para Tampoca Cancionet. Creo que tiene mucha energía para la canción, la verdad. Me faltó canción, señor. Marta. Del grande Cristian Castro, Marta. Bueno, es evidente que estás muy seguro de ti mismo. Muchas gracias. Y eso se nota en un escenario y me gusta tu calidad de voz. Espero que me sorprendas. Muchas gracias. Cruz Martínez. Igualmente. Estoy de acuerdo, ¿no? Tienes mucha energía y eso es muy importante. Es una forma de cómo uno puede conectar con el público, ¿no? Porque ellos son realmente los que sienten esa energía, ¿no? Y, pues, muy bien, te felicito. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te parece, Yair? Te dejamos pendiente. ¿Cuál es tu comentario? Nos vamos a ir 30 segunditos. Son solo 30 segunditos. Son 9 y 7 de la noche. Regresamos. Estamos en la academia 10 años. No se muevan de casa, ¿eh? Aquí seguimos en la academia 10 años. Toma, mi amor. ¿Y para Titi? Claro, la leche de Titi. Toma, Titi. Pero esa leche es de Titi. Mamá, solo son peluches. Qué lindo es verlos crecer con el rico sabor de leche fresca Lala. ¿Por qué es rica? Porque es fresca. Lala. Ya regresamos. No le dimos ni tiempo de ir por la botana. Yair, por favor, dinos tu opinión de aquí de Eddy. ¿Qué te pareció? Me gusta mucho de Eddy y su libertad creativa. Eso me encanta. Se ve increíble ese look. Lo que hace es rocker. Es baladero. Es lo que le pongas. Versátil. Eso me gusta mucho. Y creo que esta pista estuvo un poquito baja de tiempo. Que eso también creo que no te ayudó. Y me quedaste viendo un poquito en los versos. Pero el coro lo reventaste increíble con tu energía. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cuáles son sus calificaciones? Julio 7. Le voy a decir a usted el señor del 7. Seis para Cruz. Jair. Seis. Nos da un total de 19 puntos. Y Eddy se coloca en este momento en posición número... Veamos qué posición es. Las cinco. Falta el voto oculto de Marta Sáenz.